En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos. Le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que es ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura que conocemos bien de los talentos y la primera lectura que también habla Pablo a la comunidad tesalónica, dando unas consignas sobre el amor fraterno. Es importante darnos cuenta que hay un concepto que tenemos de vivir en cristiano que a veces lo vivimos de forma errónea. Como si yo fuera bueno porque no hago cosas malas. Mucha gente a veces se van, de los que van a veces a confesarse muy poquitas veces al año. Y yo escucho muchas veces diciendo, no, pues yo soy bueno, yo no hago nada malo y tal. Y yo pienso, bueno, a esta persona hay que ponerle unas velas y ponerle un altar. Es una persona santa. Porque en realidad eso es falta de conciencia. Porque realmente el pecado más grande es el de omisión. Es decir, no hacer aquello que podría ser de bien. Eso es esconder el talento. O sea, la vida, nuestra vida, el físico, la inteligencia, los dones naturales, la fe, la riqueza de los sacramentos, de la oración, todo son dones que Dios nos da para que los administremos. O sea, no es propiedad. Nosotros no somos propietarios, somos administradores. Entonces, de lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Y entonces pongamos todo al servicio de los demás, al servicio social. Y entonces, ¿por qué está el mundo como está? Porque hay malos administradores. O sea, ahí está la clave de todo. Y no solo de los que están arriba, sino de todos. Porque aquí habla de ser fiel en lo poco. Y entonces el tema es cómo yo invierto. Porque la vida hay que invertirla, no esconderla. Cuando uno se encierra en su comodidad, en su seguridad, bueno, pues yo ya tengo lo que necesito para vivir y me encierro. Y digo, no, yo ya soy bueno. Es que Dios no quiere para ti eso. Dios quiere para ti una fecundidad muy grande. Que tú seas generador de riqueza. Y eso tiene que ser un signo de distintivo del cristiano. Cuando dice, amense como yo les he amado, eso significa siembra riqueza. Cuando uno escucha estos cursos a nivel financiero, ¿no? O sea, cómo organizar las finanzas. Normalmente se comenta que hay tres áreas para que el dinero pueda estar también al servicio del reino, ¿no? Uno es para los gastos fijos. Es decir, lo que tú necesitas. Dios quiere que no pases necesidad. Pero luego hay otra parte que es de ahorro. O sea, si tú quieres proyectar el plan de Dios, necesitas también economía y hay que ahorrar. Pero, y ahí está lo más importante, hay una tercera parte que es para invertir. Invertir no solo para ganar riqueza tú, sino invertir para mejorar el mundo. O sea, invertir en obras sociales, invertir en personas, invertir en educación, en salud. O sea, invertir en que cuando pases por este mundo, dejes un mundo mejor. Y eso es lo que significa esta parábola. O sea, poner lo mejor de nuestra parte, ¿no? Para sembrar. Y, bueno, esto, que es una parábola que habla de invertir, invertir de manera que generemos riqueza, que se produzca un bien que se multiplique, ¿no? Multiplicadores es lo que necesita nuestro mundo. No gente solo que es pasiva, ¿no? Si comparamos la iglesia con una empresa, hay muchísimos, entre comillas, empleados, ¿no? Que cumplen, obedecen y se van. Pero Dios, el Espíritu Santo, lo que quiere es que haya gente con mentalidad empresarial, que genere la riqueza, espiritualmente hablando. Y, de hecho, yo lo comentaba en una parroquia, ¿no? Y que había también empresarios allí presentes en la misa, ¿no? Yo les decía, así como ustedes hacen en lo material, y ahí sí que saben invertir, ¿por qué no se lanzan en lo espiritual? Generen, o sea, generen cristianos formados que sean motor, que vayan generando iglesia, que vayan ganando personas también para Cristo. Eso es muy importante, ¿no? Formar relevos, que es lo que hizo Jesús. Es verdad que predicaba a las multitudes, pero él, con esa inteligencia, Jesús lo que hizo es formar un grupo pequeño que iban a ser sus relevos. Y entonces, ahí es donde se fue generando ese dinamismo de formar apóstoles, ¿no? De todo estado de vida, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pedirle al Señor esta riqueza y esta gracia. Yo quiero terminar con el texto de Pablo, que es breve, pero que da claves tan importantes de cómo invertir nuestra vida, ¿no? Y dice, primero que mantengamos la calma y la paz en la comunidad, ¿no? O sea, que sepamos resolver las tensiones, porque necesitamos sumar entre todos, porque esta misión es de todos, ¿no? Luego que no nos metamos y no nos entrometamos, ¿no? No nos metamos en el chisme, sino que una cosa es comprometerme con el otro y otra cosa es meterme en un terreno donde no me llaman. También que trabajemos con nuestras propias manos, o sea, que asumamos esa responsabilidad y colaboremos, que sumemos, ¿no? Sin ceder a la pereza, a la holgazanería, al miedo, ¿no? Sin aprovecharnos de la buena voluntad de los demás. ¿Qué importante es eso, no? Y termino entonces con estas palabras que las tenemos que escuchar de Jesús. Dice, acerca del amor fraterno, Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. O sea, pone el ejemplo de Jesús. Así como ustedes lo hacen con los hermanos de Macedonia, les exhortamos a que sigan progresando. No te estanques, sigue invirtiendo, sigue generando más. Si tienes cinco, luego tendrás diez. Y si tienes diez, luego tendrás veinte. Pero no es que lo tienes tú, es que estás sembrando una transformación del mundo. Hemos de llegar hasta el confín de la tierra, ¿no? Y se necesita que seamos activos, ¿no? Entonces, pensemos como examen, ¿qué bienes tengo inactivos? Ropa, cosas, bienes que no estoy utilizando. Eso se puede invertir para bien. Y luego tiempo. ¿Cómo invierto mi tiempo? Prepárate, sigue creciendo, dice aquí, ¿no? Que sigan progresando. Esfuércense en vivir con tranquilidad, ocupándose en sus asuntos, en lo que Dios te pide. ¿Te ha dado dos talentos? Venga, trabájalos. No te preocupes con el resto. Dios te va a pedir cuentas a ti. Dice, trabajando con tus propias manos, porque eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Esa alegría de luego experimentar los frutos. Y así termina el Evangelio diciendo, entra en el gozo de tu Señor. Esa alegría que te realiza, porque ves que tu vida es eficaz y está dando respuesta al mundo, también es la alegría de Dios. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me rindo ante ti, Jesús. Me rindo ante ti, me rindo ante ti, Jesús. Me rindo ante ti, Jesús. Me rindo ante ti, con todo mi ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame. Amén. 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 Gracias.